Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al track de movilidad. Quiero recordarles que este track está organizado por Mobile Monday Bogotá. Antes de darle la entrada a Adrian, quiero repasar un poco la agenda para que tengan en cuenta de lo que vamos a estar hablando hoy. Comenzamos con Adrian Van Mervek. Close enough. Ok, él viene de NTT Okomo, NTT Okomo es el operador más grande de Japón. Y él nos va a contar un poco cómo podemos llegar a tener ciertas iniciativas móviles monetizándose en el mercado japonés. Sería muy interesante que si alguno de ustedes en un proyecto al final se pueda acercar a Adrian y mostrárselo personalmente. Porque hay unas muy buenas oportunidades de cómo hacer dinero en el mercado japonés. Luego viene Felipe Quiroga. Felipe Quiroga va a hablar sobre monetización con KIP. Cómo hacer dinero con videojuegos móviles. Mateo Rojas para hacer el lanzamiento del reto de Instagram. Gareth Edmondson es el CEO de Thumbstar Games. Él va a venir a hablarnos un poquito de cómo hacer dinero, pero en China. Creo que la oportunidad de China es igual o más grande que la de Japón. Jonathan Talud es un emprendedor colombiano muy exitoso en el mundo digital. Y va a venir a contarnos sobre las oportunidades para emprendedores en aplicaciones móviles. Luego a las seis y media vamos a terminar un contrato dirigido más a desarrolladores y a creadores de contenido móvil. Con Maximiliano Firman, el desarrollador de HTML5 más reconocido de la región. Él va a venir a contarnos un poquito cómo hacer aplicaciones móviles con HTML5. Y cómo monetizar dichas aplicaciones móviles. Para finalizar y antes de darle paso a Adrián, cabe recordar que al menos Adrián y Gareth hablan inglés. Y para si ustedes quieren el traductor en simultáneo, pueden acercarse a mi lado derecho, al fondo donde está la persona, para que ustedes puedan adquirir el traductor simultáneo con un documento vigente. No siendo más, lo dejo con Adrián Van Mervek. Lo siento, no sé cómo expresar su nombre. Donde nos va a contar un poco sobre el segundo mercado más grande de aplicaciones móviles que es Japón. Adrián. Gracias. Todo lo suyo. I don't know whether you can hear me, but probably you have also the simultaneous translation. My name is Adrián Van Mervek. I work for NTT Docomo, which is the largest carrier in Japan and one of the largest in the world. And I was kindly invited here to give an overview of the Japanese market and the opportunities they are available to the international developers. So, I'm going to wait until everybody gives, and then when they settle, we can start. Adrian, is that just a microphone or can you hear me? I don't know. 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 Gracias. 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 Este es el cuadro que muestra los ingresos de las portadoras, las de Estados Unidos, los grandes cuatro, Verizon, AT&T, Sprint y T-Mobile, y Japón, los tres principales portadores. Gracias. Gracias. En el año 2011, Estados Unidos hizo 188 mil millones de dólares y Japón casi 144 millones de dólares, con una población que es la tercera parte de la de Estados Unidos. Cuando uno considera los ingresos per cápita, lo siento, esto es un color diferente y no se resalta bien. al mirar los ingresos per cápita los japoneses gastan 80% más que Estados Unidos es un mercado inmenso y si miren ustedes los ingresos de los portadores Verizon Wireless es el más grande y Docomo que tiene la mitad la base de clientes de Verizon aún así gana como un 50% 55 mil millones de dólares en ingresos el número de suscriptores primero miremos el mercado japonés para que se entere un poco de eso hay tres jugadores principales en el mercado móvil en Japón y estos son Antity Nokomo, AU que es parte de KVI y Softime que es el tercero considerando la base de suscriptores esto se basa en millones de suscriptores se tienen 60 millones de suscriptores de Docomo bajando a casi 30 millones para Sombark eso quiere decir que tienen el 47% de la participación en el mercado los ingresos para darles una idea de un ATN es un dólar ATN es un dólar los 70 yenes los 70 yenes en 2011 podemos ver las cifras ahí prácticamente estamos hablando en traducido a dólares de Estados Unidos estamos hablando 52, 53 mil millones de dólares dependiendo de la tasa de cambio y en el lado de ingresos también 47% de participación en el mercado hablando un poquito sobre el mercado una vez más pido disculpas porque los colores aquí no se proyectan bien pero gracias a Dios tenemos esta parte yo los puedo ver en mi computadora pero el proyector no está mezclando bien los colores este es el ingreso promedio por usuario es tomar los ingresos totales y dividiéndolo en toda la base de usuarios el suscriptor promedio japonés gasta 60 dólares por mes esto es por mes y ha sido así aun si se reduce un poquito ha sido muy alto otra de las cosas que les mostraré tengan en cuenta que hay una caída a través de los años pero ahora les voy a mostrar algo que es importante que tiene que ver con internet móvil esto representa ustedes notarán que para cada uno de estos portadores y no lo hice intencionalmente pero son otra vez los colores ellos también están aumentando eso quiere decir que lo que es voz está bajando pero datos está aumentando y lo que es más importante Japón es uno de los primeros países que ya ha llegado a una fase donde los ingresos de datos son más altos que los ingresos de voz que quiere decir desde el punto de vista del portador nos interesa mucho más que tanto browsing hace la gente y que tanto consumen aplicaciones y contenido en internet que lo que hablan en un par de años la voz va a ser un commodity quiere decir que se va a dar prácticamente gratis y la gente va a cobrar más que todo simplemente por los datos esta es la predicción la predicción es un pronóstico hacia allá vamos otro dato importante del mercado es la venta de equipos portátiles de mano aquí la parte donde solo se ven las cifras son las ventas totales en Japón donde solo se ven 48 millones de dispositivos móviles se vendieron en Japón el año pasado y casi todos de alta gama el 98% son de muy alta gama por un smartphone o teléfonos de alta gama con características y la mayoría de estas ventas son de Docomo estos son los despachos de smartphones el smartphone ingresó a Japón en el 2009 antes de eso eran feature phones pero de alta gama y la gente consume mucho contenido pero con base en browsing y navegación con la entrada del smartphone en el 2009 las cifras eran muy pequeñas el total eran 2,3 millones miren donde estamos ahora en este año fiscal de 2,300 millones a 24 millones más de 10 veces más y a partir de lo que vimos antes el mercado entero son 48 la mitad de los teléfonos que se venden en Japón son smartphones y verán ahora que Android tiene la participación más grande del mercado voy a ampliar sobre esto un poco más pero aquí pueden ver el iOS de Apple es el rojo y el azul es Android así se ve la participación de mercado en Japón desde el 2009 al 2011 y notarán ustedes que mientras que la participación de mercado al comienzo empezó solo con Apple porque Android salió al mercado después en dos años Android ya logró casi el 70% de participación en el mercado Apple sigue siendo fuerte una de las razones de las tres portadoras todo como que la más grande no vende un iPhone solo vendemos Android esta es otra gráfica que muestra un poco lo anterior era ventas por año esto es base instalada como existe ahora verán que el Android ya tiene del mercado general el 60% de los teléfonos Apple 34 Microsoft está decreciendo pues el viejo Microsoft no es el Windows 8 y ellos esperan ganar mercado con Windows 8 déjenme hablar un poco acerca de cómo los ingresos se notarán un poco lo que les estaba diciendo de comparar a Japón Estados Unidos y Europa lo mismo Japón está creciendo un 50% de los ingresos son de datos y el resto de Europa a ellos les va bien pero no han llegado allá todavía el mercado ha estado realmente empujando en la medida que sea posible los datos y el contenido con el fin de hacer esto uno tiene que ser muy competitivo esta es la penetración de la red 3G ya en el 2010 todo el mercado era 3G la totalidad del mercado era empezando en el 2010 ya ingresamos a 4G GLD pero casi no había teléfonos disponibles para llegar a 4G así que la velocidad era yo vivo en Japón y en Estados Unidos y no hay comparación la noche y el día para entregar buen contenido hay que tener una buena red sin eso no se puede hacer llego aquí a la parte que les puede interesar un poco más que son los ingresos a partir de los medios estos son los ingresos globales hay unas diapositivas de los ingresos con India olvídense primero eso es el browsing mucho más importante este de aquí la segunda columna en el 2012 se predice que globalmente de aplicaciones va a venderse unos 26 mil millones de dólares Apple, Google todo lo que localmente se vende esta es la parte que muestra un poco en forma diferente como ha crecido el mercado entre el 2011 y el 2012 podrán ver que el gasto de los consumidores no es tanto por lo de la penetración es mucho dinero que se gana de propaganda pero 26 mil millones es lo que tienen que tener en cuenta porque quiero mostrarles como compiten Estados Unidos y Japón esto es lo que hacen los ingresos en Estados Unidos de los medios en el 2012 en Estados Unidos van a ser 6 mil 700 millones de dólares a ustedes les va a parecer mucho dinero ahora bien no tengo datos que sean públicos en Japón tengo esos datos pero no los puedo compartir públicamente sobre cuánto es pero en el 2009 antes de que ingresara el smartphone el mercado japonés era 6 mil 200 millones comparen esos dos mercados 6 mil 700 2 mil 12 6 mil 200 en el 2009 ahora mismo puedo decirles que esa cifra ha crecido exponencialmente por encima de eso en el 2009 si uno compara un poco el contenido móvil era total de negocio móvil en contenido comprando aplicación y comprando comerciales lo que se gastaba en publicidad cuando uno compra una aplicación Android la compra gratis no paga pero en cierto modo si lo paga porque uno ve propaganda otro está pagándolo eso se paga con la propaganda el que desarrolle una aplicación algún día va a tener que pensar en cómo ganará el dinero o vende la aplicación y luego se está en la parte de abajo o lo va a dar gratis y ganarle el dinero aparte de los en razón de los comerciales pero el mercado está disponible para los desarrolladores esta es muy importante esta diapositiva esta es una radiografía el día antes de que yo me vine para Colombia mostrando un poco la moneda del vendedor del mercado Android esto fue hace tres días este es el número de aplicaciones y ustedes pueden ver que en el mercado Android hay 70 mil aplicaciones que se venden en dólares de Estados Unidos luego vienen 20 mil aplicaciones ese mismo día un solo día que se vendieron en Europa y la misma cantidad en james japoneses tienen que considerar ustedes que estos son dólares de Estados Unidos no solo se venden en Estados Unidos uno puede comprar dólares en cualquier parte con una tarjeta de crédito y Estados Unidos es tres veces el tamaño el mercado euro es un mercado de 400 millones de personas en Japón estamos hablando de 120 millones de personas y el número de aplicaciones que se vendieron en ese día era altísimo así que realmente hay un impulso grande ahí voy a parar un momento aquí para decirles por qué hago esto yo trabajo con muchos desarrolladores y todo el mundo construye la aplicación y dice voy a hacerla primero en inglés porque es así aquí hay disputa y después uno quiere traducirlo para venderlo en el mercado de Latinoamérica en Estados Unidos al mercado latino así que el segundo idioma es español y después dicen y ahora digamos francés o alemán y nadie piensa en Japón japonés se ve muy complicado y eso es un gran error porque el mercado japonés es enorme pero el consumidor japonés que va al mercado y mira una aplicación lo filtra es por el idioma uno puede tener la mejor aplicación del mundo y si no está en japonés ni siquiera lo ven se olvidan de usted se acabó su negocio una aplicación promedio tiene 500 palabras cada estudiante que ha estudiado japonés o algún amigo que habla de japonés puede traducir eso en cuestión de una semana y no cuesta nada ¿estamos? pero les abre un mercado que gasta 6.200 millones de dólares en aplicaciones versus no pensar en ese detallito por eso es que es importante yo no tengo el mercado japonés tengo que hablar de mi compañía eso es muy importante prueba de que no lo hice mal ni siquiera para mi compañía con estas diapositivas estas son las ventas que vieron ustedes antes ha habido un bajón pero volvieron en los últimos dos años a aumentar porque están vendiendo más y más smartphones ¿cuántos smartphones se venden en Japón en Docomo? 13% de participación del mercado en el 2010 55% este año miren ese crecimiento y si sigue así va a ser como todo esta gráfica aquí estos son los nombres de nuestros 3G el año X se llama Crossy en Japón no me pregunto por qué pero se llama Crossy es nuestro LTE es nuestra cuarta generación el 4G miren esto de los 13 millones que vamos a vender este año la mayoría van a ser 4G esta es la forma en que se ven los teléfonos celulares entregamos celulares en el verano y en el invierno estas son las ventas en el verano la entrega en el verano estos son dos smartphones pero tenemos también un par de tabletas estos de aquí son los 4G van a ver celulares que no van a ver en otros mercados porque son hechos por compañías japonesas todos son Android se puede utilizar la aplicación de Android pero son hechas por Sharp por Fujitsu por Sony por Toshiba y todo lo demás todos son de muy alta gama muy muy alta gama las inscripciones son como el Samsung S3 o más alto como dije anteriormente las suscripciones casi todas son 4G hoy día tenemos planificado en el cuarto trimestre que vamos a tendremos unos 60 millones de clientes que ya tienen una suscripción en 4G utilizando LTE y eso esto ya comenzó el año pasado así que ha sido menos de un año un año y medio el 20% de nuestros clientes ya son E4 y en cobertura como siento que no proyectan bien los colores si ven ustedes los datos los que son más técnicos aquí un poquito de a velocidades que tenemos 75 megabits y eso realmente es el internet en casa en Estados Unidos la mía es 10 en Nueva York en cable y esto es 75 y por qué es importante porque para entregar contenido y cosas así se requiere ese tipo de velocidad lo que sí es importante es que para marzo del 2013 termina nuestro año fiscal en Javos casi el 30% de la población va a estar cubierta por LTE algunos de los servicios de smartphones que estamos suministrando en Docomo como les dije Docomo no vende el iPhone el iPhone consideramos que es algo que lo que le da uno a Apple eso no es un servicio malo es fantástico pero nadie puede suministrar nada extra entonces que hace uno con Android y que estamos haciendo tenemos varios de nuestros propios mercados algunas de estas cosas las ven en japonés tenemos otros servicios Dmenu es es un portal es un sitio que ofrece apps que normalmente lo transferimos de modo 2GI de la generación anterior que no era smartphone lo transformamos al mundo de Android son muy específicos a Docomo y a nuestros clientes y tienen un historial son aplicaciones que eran basadas en la web anteriormente y los clientes japoneses lo han venido utilizando de los 10 años queremos ahora ofrecerlos en sus smartphones DMarket es una vitrina de un almacén y esto es lo que se vuelve interesante como un desarrollador cuando uno desarrolla una aplicación lo ponen Google Play en el mercado Android lo ponen un paquete de 500 mil aplicaciones quiere decir que el mayor problema ahí es como hacerse ver como hacerse conocer entre 500 mil aplicaciones si uno no está en la parte de arriba nadie va a mirar más que el número 10 porque eso no se vende y es muy confuso para los japoneses que las aplicaciones la mayoría eran en inglés creamos un mini portal y miramos los 2.500 que consideramos las mejores tenemos nuestro equipo de selección están traducidos a aponos o aponos o cuando no Docomo da una explicación de qué hace qué tan buena es la explicación la aplicación y qué hace da una forma muy sencilla para que nuestros clientes no tengan que ir a buscar el mercado grandísimo de Google sino ir a algo mucho más organizado además de eso siempre ha habido la percepción y tal vez creo yo es equivocado que hay muchas aplicaciones que pueden ser malware y eso existe en todo el mundo el malware y al mirar las aplicaciones que ofrecemos en DMarket sabemos que son seguras y que no van a tener problemas de ese estilo los otros servicios no voy a gastarle mucho tiempo porque eso nos demoraríamos tres días pero me pueden preguntar después entonces en el DMarket miren yo les dije tres mil ya son cinco mil aplicaciones que se ofrecen y se puede es una tarifa plana que se cobra distribuimos esto antes era basado en la web ahora es aplicación y lo que les acabo de mencionar a ustedes la parte de aquí que les puede interesar a ustedes más ahora bien también hay una tienda que vende manga etcétera ya tienen cuarenta mil suscriptores por mes pagando una suscripción mensual para acceder a esto aquí lo único es el crecimiento de transacciones en DMarket en el primer trimestre fueron cinco mil millones de yen y esto se lanzó hace un par de trimestres cinco mil millones de yen no es mucha cosa pero si son como 60 o 70 millones de dólares consideren que es muy muy nuevo para nosotros algunos de los servicios que son específicamente Tocono y los clientes japoneses están muy acostumbrados y no queremos perderlos uno se llama Shabete Concierge que es una aplicación que le presenta a uno es como el mayor dono es el servicio diario que le recuerda a uno de todo cuando se despierta le dice mira el calendario dice a las dos de la tarde tienes que tomar un tren para llegar de tu casa al sitio de trabajo pero profundiza más revisa automáticamente el servicio del tren y dice ese tren tiene una demora de diez minutos y tal vez quiera tomarse otra línea que son diez minutos por el Japón sí en Japón eso sí es un problema grande ok tenemos un movimiento horizontal aleatorio y ya sea que puede devolverlo si lo está arrendando porque todavía mucho DVD y le dicen por favor es el último día de devolverlo pero si quiere tenerlo más tiempo este es el link haga la click y extiende su alquiler por dos tres días más es introducir servicios que para ellos son muy importantes pero es más importante es que también lo van a hacer con otras herramientas dice por ejemplo me gustaría verlo a ver si me puede decir cuál es un buen restaurante entonces él sabe tiene GPS y le va a decir cuáles son las mejores selecciones de restaurantes y también va a conocer su historia de comida ya le dijo que le gusta normalmente almorzar sushi le va a poner en primer lugar los restaurantes de sushi o los chinos como prioridad ¿por qué es importante esto? porque ellos han hecho realmente un gran trabajo especial de servicios y demás y este servicio es uno de los mejores y más avanzados es con Sirius y a la gente le encanta tener nuestros smartphones el servicio de traducción de correos entonces ¿qué hace uno cuando está en un correo internacional quiere enviar un correo a alguien lo digita en japonés en el PDA y le hace click a un botón que se lo traduce directamente y uno elige el idioma destino y la persona lo recibe en coreano por ejemplo al otro lado y él se lo contesta obviamente en coreano y entonces la nueve sabe su preferencia y le vota directamente la transferencia a japonés pero también le da la opción de leerlo en coreano como prefiera y esto se hace casi de forma simultánea el siguiente paso es si idiomas pero ¿y qué cuando no está hablando? y este es quizá uno de los servicios más interesantes y ya está activo es que uno puede hablar en japonés y su interlocutor a través de la nube lo oye en inglés y es un computador que está traduciéndolo todo pero por lo menos le permite comunicarse y a la inversa también funciona hay un pool de idiomas a noviembre de 2011 eran los idiomas principales inglés, coreano, japonés chino perdón y ya tenemos francés, inglés talán francés, español ese es el tipo de servicios que uno puede hacer pero para poder no es el mundo que tiene una excelente plataforma de red porque si uno está hablando en la red y la red no existe la persona va a decir no hago nada y apaga el teléfono entonces estos son algunos de los servicios que son muy específicos a Japón y que lo hacemos en general simplemente estoy botando las ideas recolección de fotos eso es importante en la nube porque en esencia esta aplicación se puede hacer en cualquier parte del mundo pero vámonos un poquito si venga que hay español pero nadie sabe que tan bueno es el español y francamente podría estar sujeto a mejorar de pronto también otro servicio se puede mejorar apoyo multidispositivo realmente no le voy a quemar mucho a esto voy a avanzar un poco más tenemos facturación de portador entonces si yo quiero comprar una aplicación para el Android Market no tiene que como suscriptor no tiene que sacar el dato de la tarjeta de crédito simplemente lo carga a lo como y al final de como se lo monta a la factura mensual evidentemente no funciona tan bien solamente funciona con una suscripción y no con prepagos y un poquito más de las actividades que hacemos en Estados Unidos mi labor en Estados Unidos es traer soluciones interesantes de Estados Unidos a Japón y parte de esto organizamos talleres por todos los Estados Unidos celebramos eventos promocionales como este más grandes y trabajamos con aplicaciones con desarrolladores de aplicaciones específicas que encontramos que son interesantes y que nosotros queremos localizar en japonés y no solamente a nivel de idioma podemos decir vamos a localizar más aún por ejemplo usted tiene una aplicación muy interesante pero su contenido está muy específico a Estados Unidos o muy específico a Colombia pero queremos tener un contenido japonés entonces encontramos una compañía japonesa que haga el contenido ustedes tienen la solución todos los ponemos a conversar y les ayudamos a que desarrollen la idea japonesa voy a bajarnos con este pensamiento no con esta esto todo es website este es mi contacto y también voy a dejar algunas tarjetas aquí en el podio pueden bajar la aplicación ahí en nuestra página web pueden hallar más información alguno de este material va a estar allí y creo que este material también va a estar disponible por los organizadores de Colombia 3.0 esta presentación va a estar en las memorias para quien quiera que esté interesado esto es básicamente lo que tenía que decir entonces por favor háganme muchas preguntas estoy disponible tenemos aún suficiente tiempo yo aquí veo en mi presentación que tenemos como unos 15 o 20 minutos por favor el micrófono espera que les llegue el micrófono adelante es horrible el no tiene autófono disculpame ok bueno listo buenas tardes quisiera hacerle dos preguntas con respecto al mercado japonés primero que todo me estaba un poco preocupando con respecto al mercado japonés antes y después de lo sucedido en el 11 de marzo del 2011 qué pasó con el con el mercado de móviles después de la tragedia del 11 de marzo del 2011 y la segunda pregunta es el público japonés está enfocado en el público juvenil o en el público adulto muchísimas gracias ok en el público habiendo dicho esto el tsunami fue en marzo y a finales de mayo ya habíamos recuperado el 98% de la capacidad en el área afectada entonces nunca perdimos la red simplemente la gente estaba afectada y algunas torres se perdieron o sea que solo nos afectó y el otro fue financiero porque recibimos el golpe pero a nivel de servicio el servicio estaba perfecto y funcionó perfectamente bien hablemos de tsunami porque es un servicio muy específico a Japón Japón es un país de muchos terremotos y muchos otros desastres naturales propenso por tanto todos los japoneses sobre todo la gente de Dokomo tiene un sistema de alerta todos los carriers si uno va a Japón la semana entrante las oportunidades es que vaya a haber un terremoto y si el terremoto es lo suficientemente grande generalmente voy a recibir una llamada telefónica o un email o una alerta si yo estoy suscrito a un teléfono japonés por lo menos 5 minutos antes del terremoto de que llegue al área en donde yo estoy entonces para tsunami y terremotos la mayoría los japoneses recibieron una alerta por tanto el terremoto no creó daño per se no hubo pérdidas de vidas debido al terremoto lo que pasó es que no se esperaba que el tsunami llegara tan alto la gente volvió a sus labores de siempre y esto fue lo que nos afectó no quiero minimizar el impacto pero podría haber sido muchísimo peor si no tuviésemos ese sistema de alerta temprana por tanto este es un servicio que solíamos tenerlo como algo que era un sistema con base de texto y ahora estamos utilizando más de los servicios smartphone para presentarlo más visual es una forma muy específica pero funciona bastante bien la segunda pregunta tenía que ver cuál es nuestro mercado objetivo jóvenes o adultos nosotros le pegamos a todos yo llegué a Japón en 2003 para trabajar con Tocomo y me acuerdo que llevé algunos ejecutivos de Europa y estamos sentados en el subway y lo primero que la gente me dice es mire y había una abuelita que se yo 80 años tal vez y estaba jugando con un teléfono digital y tenía estaba leyendo las cosas sobre internet y yo me empecé a reír porque el tipo me dijo la única vez que mi mamá me llama es para decir ¿qué botón presiono? ¿el rojo o el verde? para encender el teléfono y los japoneses tienen toda esta tecnología la última tecnología entonces sí le estamos pegando incluso a los muy mayores con tecnología pero la mayoría de contenidos es para los jóvenes yo seguramente no texteo tanto como a mi hija y si yo tengo que buscar una buena aplicación yo le pregunto a mi hija de 13 y mi hija de 13 me dice ¿cuál es la buena aplicación? y yo supongo que la misma cosa aquí ¿logre responder tu pregunta? ¿me prestas del pincel? gracias pues sí realmente son varias preguntas lo que alcancemos lo primero que usted comentaba es que por ejemplo más o menos en promedio se gastaban 60 dólares al mes esos 60 dólares es digamos de un plan o esos 60 dólares es por el pago adicional de contenido es decir digamos por ejemplo una persona acá paga un plan por su teléfono eso puede incluir datos y voz y puede que sea una cantidad limitada o ilimitada de información o lo que sea pero esa cantidad que usted nombró se refiere es al pago por ejemplo de aplicaciones se gastan 60 dólares comprando aplicaciones al mes o es el pago de una mensualidad lo otro pues usted comentaba por ejemplo que bueno voy a decirlo toda una vez para usted por ejemplo comentaba pues es decir eso no es una cuestión de Japón creo que es en todas partes y eso no solamente sucede con aplicaciones móviles sino con todo estamos hablando que en internet son millones de páginas y es la misma situación para que una página entre no millones sino billones de páginas se dé a conocer como es decir los desarrolladores de Japón tienen el mismo problema si no están entre los 30 primeros no son nada y eso le sucede a los japoneses y a cualquier desarrollador ¿qué estrategias sigue un desarrollador para que su aplicación que entra a competir contra 500 mil aplicaciones más es decir ¿qué estrategias tiene para promoverse? y lo tercero me gustaría tener así como un balance más o menos si tiene usted idea de más o menos el tipo de aplicaciones que la gente consume es decir por ejemplo son aplicaciones mejor dicho ¿qué es lo que se lleva al mercado? son los juegos son las aplicaciones por ejemplo de consulta son las aplicaciones sociales wiki lo que sea eso me gustaría hacer gracias bueno voy a tratar de revisar porque mi memoria es de corto plazo por mi edad voy a empezar por la primera 60 dólares es por voz e internet es el plan mensual voz, internet y datos todo lo que pago de contenido es adicional a estos 60 dólares o sea estos 6.2 6.2 6.2 millones de dólares de los que nos pagan como carrier es lo que pagan por contenido y no incluyen los 60 dólares de tarifa base eso responde la primera pregunta la segunda pregunta era don't ask me I was translating sorry I think the second question was oh well yeah there's like 500,000 applications how do you get yours on the first 13 what's the strategy la segunda es como convertirse en alguien visible en un mercado contra 500,000 competidores ahí es lo que yo acabo de explicar ciertamente si uno llega uno tiene que estar localizado en japonés si no puede ser el mejor pero es transparente y honestamente no hay tantas aplicaciones en japonés por lo tanto el que llegue a Japón y todos los desarrolladores que están localizados en japonés tiene una ventaja es que la mayoría de los usuarios filtran por idioma entonces en lugar de estar peleando contra 500,000 están peleando solamente contra el 20% de eso entonces esa es una buena señal segundo el IOS si quitas el IOS y lo limitas a IOS ya tienes un filtro mucho más grande y Android les permite los sitios de promoción temprana entonces uno va al sitio de promoción temprana y esto recopila estas 500,000 y selecciona dos o tres mil que son las mejores descalificadas por el público y en lugar de ser vista en el patch de los 500,000 se la preeleccionó entonces tiene una buena aplicación y no tiene que averiguar cómo se hacen las cosas esta es la conversación que se hizo sobre por qué tenemos este remarcado si Android Market me voy a preguntar eso respecto simplemente reducimos el pool de aplicaciones y la tercera pregunta era sobre qué tipo de aplicaciones hay una distribución casi equivalente a todo en el mundo juegos evidentemente y son los mejores pero esta es una espada de doble filo si tú eres un gamer todos son gamers vas a tener que competir con EA vas a tener que competir con los grandes entonces casi nunca te van a ver si eres el chico a no ser que seas Angry Birds yo me reuní con la gente de Helsinki con el aire y los conocía sí y lo lograron pero si estás en una categoría distinta en la pequeña quizá tienes que hacer algo que sea una categoría más pequeña quizá de popular pero por lo menos tu base de competencias se reduce el mayor consumo es juegos específico a Japón es toda la parte de anime y manga y luego redes sociales la verdad es que no se hace mucho dinero con redes sociales muchas gracias muchas gracias todas mis tres preguntas en algún momento van a vender aplicaciones para iPhone la segunda es en el cual ok chiquillo ok let me just answer one by one so like this ok let me just answer one by one because it's going to be very difficult ok we don't sell applications no sabemos si algún día vayamos a vender iPhones si algún día decimos vender iPhones evidentemente habrá aplicaciones para iPhone ahora por ahora estamos bastante satisfechos con Android y no hay planes de vender iPhone Docomo se queda con parte del revenue de las aplicaciones o sea ustedes cobran un peaje por vender las aplicaciones al mercado japonés Docomo por las aplicaciones que vendemos específica que son específicas de Docomo Docomo si porque nosotros somos los que facturamos pero el margen es mucho más bajo que el 30% Docomo solía recopilar para RI como un 9% del retorno y ahora para smartphones creo que es un poquito más alto está cercano al 30% para las otras aplicaciones las cuales solo promovemos no recopilamos absolutamente nada no recorremos nada solo promovemos se van a Google vayan a Google Apps vayan a Google Games eso no nos da dinero somos un carrier queremos hacer dinero aparte de los 60 dólares al mes y la última pregunta en las gráficas mostraban la diferencia o un comparativo entre lo que gastaba Estados Unidos en aplicaciones versus lo que gastaba Japón en consumo de aplicaciones sobre qué universo sobre qué cantidad de aplicaciones está Estados Unidos sobre qué cantidad de aplicaciones está haciendo los 6.2 billones de dólares en Japón cuál es el universo en Estados Unidos y cuál es el universo es un Japón es la misma pregunta que ya me dio desde otro caballero depende de la popularidad de la app ahí es donde se hace el dinero juegos es lo primero la más alta es de la mayoría es muy similar en distribución a la de Estados Unidos esa es la pregunta no, esa es la pregunta hay una gráfica que muestra 6.5 millones de dólares por aplicaciones en Estados Unidos esas se hacen con 500 millones de aplicaciones hay otra que se hace son 6.2 billones de dólares de ventas de aplicaciones en Japón cuántas aplicaciones hacen ese número de 6.2 billones de dólares a esta gráfica quizá desorienta un poco porque los 6.2 no eran 2009 donde el smartphone era más popular en ese momento en ese momento hacíamos la plata y donde la estamos haciendo es en suscripciones entonces el mercado japonés siempre ha sido un mercado de suscríbase y el desarrollador tiene 10 juegos y usted tiene un acceso ilimitado de un mes a esos 10 juegos y al mes siguiente su suscripción continúa para lo mismo a no ser que usted decida cancelarla los desarrolladores en Japón se han vuelto más populares porque continúa haciendo dinero todo el tiempo por renovación de suscripciones entonces no sabría decirte cuánto están haciendo si puedo decir pero es algo que no puedo compartir porque es una cifra confidencial pero tenemos aplicaciones que se hacen en Japón es mucho menor y si ves otra gráfica hay cuantas por día y hay 75.000 aplicaciones al 19 de octubre con 30.000 en un día si tiene más preguntas yo estoy más que satisfecha en cuanto está haciendo más adelante sí bueno un aplauso para Adrián muchas gracias a todos gracias 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 bueno tenemos un regalo hoy para la gente que está acá en el panel mobile y las tres primeras personas que se acerquen a mí con un dispositivo Blackberry se van a llevar una boleta doble para Planeta Tierra ¿sí? Terra entonces espero que vaya al final de la próxima conferencia vamos a tener más boletas para los que tienen dispositivos Blackberry y este está en nuestro panel mobile ahora viene Felipe Felipe Quiroga mientras lo acomodamos entonces nos esperan un ratito